Llega más libertad. Limos. Ahora Arias, Serafín García. ...los lamentos en aliento. Y así está Peñero, el que deambula entre esas coordenadas. Y la caminata aquella de Volter, y los gestos. ...justa para tocar para más. Después más se vino muy a la derecha cuando Rodríguez la pedía solo por izquierda. Pero él despertó después del gol. Carlos García. Diego Rodríguez. Maximiliano Arias. Ahí va Godzilla. La va a buscar la Linde. No puede en largo García. Ahí va Maximiliano Arias. Muy buen cierre, el rebote lateral. Vicente. Otra vez hacia adelante la pelota la saca el jugador Arias. Fade Wille. Se equivocó en ocho. Se viene la Linde. Marca en el fondo Maximiliano Arias. Godzilla atrás para Vera. Le pega el cuatro. Atilio Alves. Le pega el ocho al arco. Rebota en el medio del camino para que la saque Maximiliano Arias. Tres minutos y medio reglamentarios de partido. Venía la Linde. Al piso se tiró el Maxi Arias. Alves con el centro. Pasada para Maki. La saca Maximiliano Arias. Señores, y va a reventar todo el estadio en forma simultánea. Aquí está, señoras y señores. El recibimiento impresionante para esta tarde que se pinta de cinco colores. El amarillo, el negro, el rojo, el azul y el blanco. Tiene en el fondo a Fadeville que será el Ibero. Tiene a Núñez y Arias a los costados. Va marcando con todo el Garotinho. Sigue Núñez. Barón al medio. Pica y es de Godzilla que la revienta. Dejando para Maximiliano Arias. Para Godzilla. Le pega Godzilla. Balón para Nicolás Diñeri. Va a buscarlo Paya que está. Suárez. Llega Godzilla en la marca. Ahí va Godzilla. Godzilla se salvó de la frutita. Le pega Maximiliano Arias. El pelotazo de Godzilla para que la controle el Beto Acosta. El pase delgado. Delgado y la habilitación para Castro. Al fondo en 19. Sacó la pelota a Godzilla. Lateral de Brites. Peinó a Banzini. Lucha Suárez en el área. Godzilla saca, saca, que saca. El cabezazo controla Suárez. No era Suárez, era Márquez. El rebote en el Maxi Arias. Después del partido, señores, estamos con... El Guaraní. Sigue Brites. Se viene hacia el medio. El toque, Márquez. La devolución. Consigue la pelota Peñarol por intermedio de Pouso. Banzini con el pase. Brites. Godzilla. Arias en el... Va a llegar en primera instancia Mauricio Victorino. Aleja la pelota el 5. Lucha Márquez con Godzilla. Sigue Arias. Ahí va Arias. Escapa el Maxi Arias. Cerca tiene a Vinieri. Va para el 17. Ahí va Vinieri. No pudo darle bien el 17. Enorme jugada del Maxi Arias. Tremendo Godzilla saliendo desde la chacra. Viniendo para adelante. Qué jugada. 17 años tiene. Qué buena madera. Salió con todo. Ganó, dominó, llevó al tranco. Hizo el dribbling. Después Vinieri definió mal. Malaca Martínez. Ahí va Martínez. Pase cruzado. Godzilla. Cierra, cierra que cierra Godzilla. 35 del segundo tiempo. Arriba, baja. Aume complementa el palillo. Vanzini. Lo marca Arias. Saca fuera. Está Pouso. Está Costa. También el Garotinho. Centro de Diego Rodríguez. La sociedad de puños de Bava para alejar el balón. Complementó Castro. La tiene Maximiliano Arias. Ahí va Godzilla. Sube el 25. Lo busca Malaca Martínez. La corre Godzilla. Llegó Godzilla al fondo. Traboi ganó. Insiste Godzilla al centro. Enorme este pibe. Enorme, enorme, enorme. Jugada. Y la verdad, para 17 años y debut en un clásico, ha sido tremendo lo que ha jugado. Tremendo lo que ha jugado. Ah, Marias. Ahí va Godzilla. Sube el 25. Lo busca Malaca Martínez. Recibe Pouso. Juega para Godzilla. Sí, Jorge. Parecía falta de acá, Rodrigo. Le pega Godzilla. Va para el Beto. Marcaron dos jugadores. Llegó Morena de frente. Ahí va Morena. Traba muy bien, Payas. En el segundo tema estuvo muy bien. Banzini le pega cruzada. Godzilla otra vez. La saca Godzilla. Foul. El balón largo de Castro a campo carbonero. Salía desde el fondo el Maxi Arias. Cerrito y Bellavista Roberto Silveira sacó 10 amarillas y 3 rojas. El primer limón de la tarde. Otáver Rentistas al ataque. La perdió uno por izquierda. La gana Maximiliano Arias. A ver cómo la saca Godzilla de ahí. Me pongo hacia el medio. La corre Vila, pero la gana. Le da Diego Rodríguez. Jugó para Nicolás Vinieri al fondo. El centro. Castro la mano. Tiene un rebote. ¡Oh! ¡Gochila! ¡Gol! El festejo exteriorizado por la gente de Peñarol como si fuera la gran final. El triunfo más que nunca, más que nada. El mérito de girar en el área, dar la media vuelta. Al piso se tiraba Guglielmone. Otra vez Godzilla sacando. Ismael González colocando la pelota larga para Héctor Acuña. Rechaza, rechaza que rechaza el Maxi. Sigue Camacho. Centro del 23. Justito la cabeza. Centurión. Falló la fibra. Falló el pizarrón. Godzilla. Arias abre para Centurión. Llega el 4 al fondo. El centro. Ismael González. El centro. Godzilla la sacó. Va a pitar Ubriaco. Se va a terminar. Qué buen cruce. Qué buena habilitación. Otra vez de Acosta. Llegó Rodríguez. Que lo ha hecho con poca frecuencia. Para Gonzalo Acosta. Viene el pelotazo. Marcaba Godzilla. Ahí va Arias a presionar. Insiste el juvenil de Peñarol. Está fuera la pelota. Es lateral para el Carbonero. El pelotazo de Venia. Largo, largo. Que saca Godzilla. Acosta. Sigue Marcelo Pérez. La juega para Nasa. Godzilla. Atento para sacar esa pelota. Otra vez a campo. Pica piedra. Se viene Figoli por el medio. El rebote en el Maxi Arias. La bajó Nasa. La pide Figoli. Sigue Nasa. Cerró Godzilla. Ahí va Godzilla. A ver qué hace el Maxi Biliano. Sigue Godzilla. Aguanta Godzilla. Le pega Godzilla. Solo abierto el paraguayo Aranda. Va para el 4. Anticipa Godzilla. Nasa la trae. Se viene Nasa. Ahí va el brasileño por el primero. Muy buen cierre ahora en el fondo de Godzilla. Rebota y es de Ovelar. Matías Pérez otra vez. Sacando afuera. No era Matías. Era Godzilla. Lo salvó el carbonero. Ahí va Ledesma. Rebota en Godzilla. Buscaba Costa. Ledesma. Marcó Godzilla. Traba Ledesma. Alberto Acosta. Frena Acosta. Godzilla. Verón al medio. El pipa Diego Morena. Corre Figoli. Godzilla. Hizo la pausa y salió el 25. Y va Maxi Biliano Aria. Va a buscarlo Ledesma. Rebota en el Argentina. En esta producción de Tenfield para todo el país. Con Gol TV para toda América. Y con Yantv.com. Bota en la barrera. Termina sacando Juan Manuel Oliveira. Viene para Mena. El centro de Lima para Oliveira. Sacó la pelota Godzilla. Godzilla. Siménez va por el otro lado. La trae el colombiano. Godzilla la manda afuera. Le gana a Rampla. 1 a 0. Balón cruzado para el chino Siménez. Llegaba Flores Vistolfi. Ahora Godzilla. Le pega Maximiliano Aria. Jorge García sacó de la zurda. Rebota en Godzilla. La va a buscar el chino Siménez. Otra vez el 25. El bachillano. Al ataque con tres hombres. Lateral de Lima. Sacó Godzilla. Jorge García. Marcado por Pouso. El técnico de Peñaroy. Balón largo de Jansomira para Juan Manuel Oliveira. No puso. El pique se fue para cualquier lado la pelota. Ficó al revés. Lucha Godzilla. Le va Maximiliano Arias. Buena salida con Pouso. Fijo antes del tiro libre. Godzilla. El 25 contra el 25. Gana el de Peñaroy por ahora. La aguanta Arias. La peina Pouso. Raúl. Corre Rino Lucas. Le pega Rino. A correr Mena. Se viene el colombiano. Va a buscarlo Godzilla. Sigue Mena. La trae Mena. Mena va al fondo. Godzilla la saca afuera. Tiberno.